Precioso, precioso, sin duda alguna, se sintieron igual Andrés, déjame hablar Bebes Bebesitas Bienvenidas de regreso a mi canal en el video de hoy, señores Yo estoy que no quepo Estoy que no quepo porque yo recibí un paquete De una compañía Que me gustan muy, digo, lo que he probado hasta ahora, hasta este momento Me gustan de ellos Yo los traigo locos con esas paletas en Instagram Y nada, ellos me escribieron Me hicieron llegar una caja con su maquillaje Y les voy a mostrar rápidamente Miren, o sea, todo esto está lleno de maquillaje, para mí De parte de ellos O sea, yo no me lo creo Y obviamente, y antes de comenzar, quiero agradecer a nada y nada menos que a Colorina Porque ellos me hicieron el acercamiento Para enviarme este paquete Y yo creo que ya lo puedo decir Al momento que suba este video Ya ustedes creo que van a saber Espero, si no se acaban de enterar Este, me invitaron a ser parte de un live que ellos hacen todas las semanas Así que, de más está decir que estoy sumamente contenta Emocionada, agradecida Antes que cualquier otra cosa El hecho de que Colorina me haya enviado esta caja a California O sea, a mi casa a California Significa la vida para mí Este, para los que no saben Colorina es una compañía puertorriqueña Que hace maquillaje Ellos manejan Colorina y Chica Colorina y Chica Cosmetics Este, si no me siguen en las redes sociales Les he hablado un montón De dos paletas de ellos que compré Cuando estuve en Puerto Rico en agosto En la tienda de Cosmetic Factory Este, y nada Me encantan esas dos paletas Los tengo, como les digo Este, mareados Yo no sé ni qué decir Como que yo no practiqué esto Ni tenía nada en mente Honestamente estoy agradecida Estoy bien emocionada De que ellos me hayan enviado esta caja Y nada Voy a comenzar a enseñarles Porque si no Voy a estar aquí tres horas La primera que voy a enseñarles Es esta de contorno Y low key Ah, porque Cuando ellos me escribieron Me preguntaron que si había algo que yo quería Yo les dije que Quería una paleta de blush Que se las voy a enseñar Les pedí otra cosa, yo creo Una paleta de blush El contorno que lanzó Edri Que es la colaboración que hicieron con Edri La paleta de contorno Y la base Que quería probar la base Porque he escuchado gente Que ha hablado maravillas de la base Y pues le dije eso Pero le dije como que Ah, si quieren Porque obviamente me están enviando esto ellos Y low key Acá entre nosotros Y nunca se los dije a ellos Yo quería que me enviaran esta paleta de contorno Porque yo amo el contorno Contorno y bronce Es como que en mi vida O sea Lo amo, punto Y yo vi esto Y es como que So La voy a abrir Miren como se ve Uy, yes, 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 yes Ea, ea, ea En bote Mira esto Venga, venga Yo estoy Estoy como que brota Mira esto O sea Va completamente hasta atrás Para que la puedas Para que la puedas agarrar así Esto es de metal O sea 10 chocolates 10 chocolates Esto está bien precioso Tiene dos highlighters Aquí al final Y esos colores De contorno Que yo creo que hasta los tres Los puedo usar Quizás Este es un poco más caro Pero lo usaría para mi nariz Así que esto está perfecto Está bien preciosa Vino con esta brochita aquí Pero se cayó Cuando la abrí O sea Me he quedado Boba con el hecho De que la paleta Va completamente hasta atrás Porque va a ser bien fácil Aunque así también Así también es fácil Pero Nada Me queda ahí como Dos segundos Pero me gusta mucho eso Me regalaron esta otra cosa Así que nada Esto también dice Contouring Powder Palette La voy a abrir Highlighter, blush y bronzer Obviamente este blush Es demasiado rosa para mí Este bronzer Tiene brillo Así que no sé Cómo se vaya a ver eso No sé cómo lo puedan O si lo pueden apreciar en cámara Eso me enviaron esta paletita Me enviaron estas dos de iluminadores Yo creo que esta la vi Cuando fui a la tienda de Cosmetic Factory Señores Si ustedes no han ido a esa tienda Vayan Tienen un montón de maquillaje Que no consiguen en cualquier otro lado Y Este maquillaje es bueno Ellos le dejan hacer swatches y todo Anuncios no pagados Deberían No mentira, mentira, mentira ¿Sabes lo que sí deberían hacer? Hacer el envío para Estados Unidos Por favor Alguien Alguien que me ayude Alguien que me ayude A hacer una huelga Para que Cosmetic Factory Haga envío a Estados Unidos Ok So Este es el primer highlight Tiene un plastiquito Y lo tiene pegado con tape Para que no se caiga Pienso que eso está Muy bien Aquí se lo quité Miren este Miren este highlight Bastante pigmento Uh Bastante Miren esos dos colores Bastante pigmento Esta paleta Yo pensaría Que es más bien como para Para jugar con ella Como que Loops así Un poco más llamativo Este amarillo Obviamente No lo usaría como un highlight Pero sí como Encima de un dorado o algo Yo pienso que se va a ver Este Bien Con la próxima paleta Lo mismo El sello tiene hasta una Está Entrecortado Para que tú lo puedas abrir bien Ay Esta se rompió No lo voy a quitar Y esta sí está bonita No lo voy a quitar el plastillo Porque esta se rompió Un poquito Pero Espero que la puedan apreciar Estos dos colores Hasta estos tres Están preciosos Son como unos bronceaditos Con rosa Ahí la tienen Esa es esta Me enviaron Un brush cleanser Que esto me emociona mucho Quiero ver cómo funciona Me enviaron El agua de rosa Es una prebase hidratante So obviamente Antes de ponerte La base También Estoy intrigada Por eso Y me enviaron Creo que este es un setting spray Dice Makeup primer spray Ok Eso es un primer Long lasting Este que está aquí La otra paleta Que tengo Ah sí Estas yo creo que son nuevas Las se llaman Color Up Son 16 colores Este es de Chica Beauty Studio Es una paleta De sombras Y esta es curiosa Es algo que yo no usaría Todos los días Pero sin duda alguna Es una paleta Como les digo Para jugar con ellas Ya saben El color que me está llamando Y por si aún no me conocen Es este Porque yo amo el azul Pero estos violetitas Están bien bonitos Tienen dos Uno Dos Tres sombras mate Los demás son shimmers Obviamente Voy a hacer swatch A ese azul Uuuuh Que espectáculo Que Es espect... Permiso Se sintieron igual Que la paleta Pro Que yo tengo De ellos De las que tanto Les he estado hablando Uuuuh Estos... Miran estos colores Estos dos bronceados También de esa misma paleta Están preciosos Esos dos Me encantan Continúo Esta paleta Que fue la que yo les dije A ellos Que yo quería Esta paleta Me emociona mucho Yo la he visto Tantas y tantas veces En la página de ellos He visto Bloggers Eh... Youtubers Maquillistas Que también La tienen Y honestamente La primera vez que la vi No es que pensé Que era fea Pero Pensaba Vaquera Como bien rosada Bien oscura Y yo decía Como que eso Pues... No me va a quedar bien Porque es bien oscuro Y yo no recuerdo En qué página Yo vi la paleta Bien como que Sin filtro Quizás con una luz natural Que la paleta se veía Tan preciosa Y yo decía Dios mío La necesito Por una cosa Ridícula Y efectivamente La paleta No es tan rosa Como se ven las fotos Los colores Que si son bien Bien rosa Es Este de aquí Y estos dos Son bien bien rosa Este es un color peach Precioso O sea Este es coral Oscuro Este es un color Coral Más claro Pero también está precioso Este también es como Coral Pero también oscurito Pero tampoco Son como que bien oscuros Oh my god Yo pienso que esta paleta Está preciosa Estos son bronzers Es que hasta en la cámara Ni siquiera se ve igual Pero de frente Esta paleta Está preciosa Preciosa Sin duda alguna Es algo Que puedes usar Todos los días Que pueden usar Personas con distintas Tonalidades de piel Como pueden ver Estos de acá Bien oscuros Así que si tienen la oportunidad De por lo menos Verla en persona Estoy segura Que Cosmetic Factory La tiene Y hacerle swatches Y demás Háganlo Porque esta paleta Está bien bella Si es grande Pero me gusta El empaque Me gusta que parece Que son Pinturas acuarelas So me gusta eso Esto Que me tiene intrigada Esta es otra paleta Ah Yo creo que esta es la que me faltaba Esta es otra paleta Pro Oh my god Miren que bella Los colores que Inmediatamente me llama la atención Son estos colores De aquí Porque son perfectos Este Este Porque son perfectos Para colores de transición Pero Ese verde Para faux Oh my god Yo siempre hago swatches A los shimmers No sé por qué Pero es que Miren eso señores Eso es puro pigmento O sea Ustedes necesitan Estas paletas Corriendo Eso es puro pigmento Voy a hacer swatches A los mates Porque siento que se van a quedar Con las ganas Si no lo hago Son colores claritos Pero los pueden ver aquí Bien bellos también Me quedan paletas No yo creo que se hacen Todas las paletas Ah bueno Estas otras Pero no creo que les haga swatch Ok So me enviaron el polvo banana Esto he escuchado Muchas cosas de él Que es bien bueno Y esas cositas Así que esto me intriga Mucho Me enviaron El polvo suelto Banana Que este Ya este lo tengo Este lo había probado Pero siento que es como Que muy oscuro Para mi piel Me enviaron El agua micelar De ellos Y esto Es bien curioso Y me encantó Se los voy a mostrar Que tiene Este segurito Ven Esta Esta tapita So tú lo pones aquí Para que cierre Y sea fácil Viajar con ella Así que eso me gustó mucho Son 3.5 onzas Aunque se ve El empote Bien Aunque se ve El empote Bien pequeño Está hasta arribita Lleno Así que eso está muy bien Un empaque bien práctico No es tan grande Como el de Garnier Así que eso me gusta Me enviaron la base Que en el pote Se ve Bastante oscura Así que Tengo que probarla A ver Que tal Pero me enviaron la base De igual manera Me enviaron El Polvo De la línea De selfie Selfie face Así que Esto Yo voy a estar Toda esta semana Probando bases Porque también Compré la de Nix Me compraron Me compraron Me enviaron Este gel Es una pomada Para las cejas Y me imagino Que también lo puedo usar Como eyeliner Ustedes saben Que yo amo Las pomadas Así que esto También lo voy a estar Obviamente Digo voy a probar todo Pero Me refiero Que es de las primeras Cosas que voy a probar Me enviaron La colección De Edri El que yo les había pedido Había sido El contorno Y ellos me enviaron Todo Me enviaron El highlighter Bueno mis amores Eso es todo Por este video Espero que les haya gustado Tanto como a mi Que hayan visto Quizás Productos nuevos Que ustedes no Conocían Si no conocían De la marca Pues que hayan Conocido De ella Nuevamente Quiero agradecer A la familia De Colorina Por este hermoso Detalle Por la oportunidad Por pensar en mi Este Por Invitarme A su live Es como que No sé Todavía Todavía lo pienso Y es como que En serio Como que Honestamente Aunque a veces Este suene Tonto Pues obviamente Son cosas que No pensé Que no imaginé Y para mi Sea un logro grande Aunque para otras personas Parezca un logro pequeño Y aunque lo fuera O aunque lo fuese Poquito a poco Y eso es lo que cuenta Así que Nuevamente Gracias Me voy a cansar De agradecer A la familia De Colorina Por el detalle Y la atención No olviden entonces Conectarse con nosotros El 23 de noviembre Con Colorina Ya sea en su página Facebook Snapchat Instagram Todavía no estoy bien segura Pero yo lo voy a dejar Todas sus redes sociales Donde conseguir los productos Y demás En la cajita de abajo Así que nada Nuevamente Los después del 23 de noviembre Junto a Colorina Que voy a estar creando Sabrá Dios Que me inventé ese día Así que nada Espero que les haya gustado Que hayan conocido Algo nuevo Si les gustó No olviden suscribirse Darle like Compartir con sus amistades Seguidme en las redes sociales Que se las voy a poner Por el culado En la pantalla Y ahora sí Con un corazón eternamente Agradecido Y bien emocionada Me despido de ustedes Los quiero Los adoro Y los veo en la próxima Se acabó Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil